Hola pistis, en la salud los dolores de cabeza pueden ser frecuentes en el día de hoy debido a un alto nivel de estrés que podría hacer que te encontraras bastante mal en algunos momentos del día. Por suerte bastará con que descanses un poco y que bajes el ritmo para que se reduzcan las molestias. En el aspecto económico laboral, tus ideas laborales serán algo confusas y lo que te apetecerá hacer en estos momentos será dejarlo todo e irte a un lugar lejano. Ahora, este es un buen momento para planificar o hacer algún viaje, ya que salir fuera será lo que te permita aclarar tus ideas. Y en el aspecto emocional, te sentirás viva y apasionada en el día de hoy, con ganas de encontrar a una persona con la que puedas compartir este entusiasmo por la vida. Gracias a la gran empatía que te proporciona el planeta Neptuno, hoy podrás conocer a una persona importante en tu vida. ¡Ánimo pistis! ¡Hasta mañana!